Sí, buenos días familia, te habla Joe de acá de Lakeland, Florida, código postal 33810 Ando con Girasol hoy, estamos haciendo un open house Hoy desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde Y te invitamos, este movilón tiene dos dormitorios, dos baños Y se está vendiendo ahora mismo, vamos a verlo por dentro Tenemos un open house, se me explotaron las bombitas Tenía de diferentes colores y solo me queda la azulita esta Tenemos un open house hoy Claro que sí, déjame enseñártelo Aquí tenemos la sala Aquí tiene una mesita de dominio Los muebles no vienen incluidos Pero los enseres de la cocina sí Aquí tienes sala, ahí tienes comedor Yo tengo mi computadora ahí porque va a ser un live Pero no hay buena señal aquí Y aquí tienes la cocina En la cocina veo nevera, freezer, veo estufa, horno Veo microondas, veo lavadora de platos Hay alguien viviendo aquí Ellos se fueron para nosotros a hacer el open house Vamos a decir que esta es la cena Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar Que nunca falte comida En esta casa El móvil no me está nítido Es del 2018 Dos dormitorios, dos baños Vamos a ver el master El master Bastante grande Esa cama es Queen, si no me equivoco Pero sobre el espacio Tienes un closet acá Tienes otro closet acá No lo voy a abrir para proteger la privacidad de ellos Pero está nítido Aquí tienes el baño del master Es con ducha De nuevo voy a ir bien viviendo aquí Con ducha Claro que sí Este es el dormitorio número uno Doble closet Este es el baño de la casa Con ducha y bañera Y este es el dormitorio Número dos Esa cama creo que es una full o una queen Qué nítido Tiene una salida por aquí Ahí, bueno Vamos a salir por acá Por el frente Algo que me gustó muchísimo De esta casa Es el pilón gigante Mira para allá Qué pilón Wow So yes Bueno, seguimos aquí Tiene piscina Tiene clubhouse Tienen jacuzzi Tienen gimnasio Tienen control de acceso Como puedes ver Aquí caben hasta cuatro automóviles Andamos en el showmobile Pero girasol Tienen las llaves Ya está ahí adentro Escondidita Ok En este lugar Eres dueño Del mobile home Pero no eres dueño Del terreno Vas a pagar renta Por el lote Y vas a pagar Por las amenidades De la comunidad Tengo entendido Que aquí está La lavadora y secadora Ajá Bueno No la tienen Pero aquí es que va Pienso yo La propiedad Tengo entendido Que llega hasta el cosito Ese verde Que está ahí No eres dueño De la propiedad Pero tienes acceso La puedes usar Puedes sembrar Arbolitos Puedes de nuevo Esto es para Esto es una comunidad Para personas mayores De 55 años Los que viven aquí Son los que Están retirados No quieren cortar Gramas No quieren bregar Con nada No quieren el revolú De la muchachería Y si ojo Eres para personas mayores De 55 Pero si puedes Tus nietos Tus hijos Visitarte Lo que no pueden Es vivir aquí contigo Ok Si estás buscando Paz Y tranquilidad Esto es una buena opción Aquí pasa bien Poquito tráfico Nadie se mete Con nadie Está bien lindo Y este es el que se está Aquí lo que tienes Es que renovar El malvete Todos los años No hay que pagar Taxes de la propiedad Porque tú no eres Dueño de la propiedad Y antes que se me olvide Se las encontré Las flores A mi linda girasol Mamita Mira estas son para ti Yo vivo enamorado De girasol Y ella de mí Bueno vamos a ver los datos Cuánto va a ver Este móvil Que se está vendiendo Ahora mismo Tenía tres bombas ahí Y se me explotaron Los datos Donde está La libreta amarilla La encontré Mírala allí Que todo lo sabe Todo lo dice Todo lo revela Dice aquí Aquí viene Truco 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 Pela 1628 Galahad Drive Lakeland Florida 33810 Es de 2018 Dos dormitorios Dos baños 1200 pies cuadrados El HOA aquí Es 950 dólares Al mes El lugar se llama Foxwood Village Búscalo en Google Foxwood Village Lakeland Es una comunidad Para personas mayores De 55 años Este listing es mío Ok Yo soy Joe Rivera Estoy aquí Con Amazing Mobile Homes Mi número 407-3006-318 Estamos pidiendo 89.500 dólares Tiene piscina Tiene piscina Tiene dog park Tiene control de acceso Tiene gimnasio Y múltiples amenidades Si tienes preguntas Llámame Claro que sí Si te gustan los videos Dale like Compártelos Dejame un comentario Suscríbete a este canal Y como siempre te digo Soy Joe Rivera De acá de Lakeland, Florida Aquí con Girasol Y estamos aquí Para ayudarte Dios me los bendiga Dejame un comentario Gracias a ti A ti